A continuación los dejo con Gastón Aracurio, miembro del Bord de Enseña Perú. Muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Empezaron 50 y terminaron 9. Entonces, la emoción que sentimos en ese momento los cocineros que estamos ahí presentes de ver cómo jóvenes que de pronto hasta un momento no tenían ninguna oportunidad, empezaban una nueva vida, nos hizo reflexionar mucho sobre la importancia de dedicar nuestras vidas sobre todo actividades como esta. Habiéndolo recibido todo en la vida, se vuelve mucho más importante el entender que tenemos que sobre todo entregar nuestras vidas a estas cosas. El gran reto del Perú, bueno, esto creo que todo el mundo lo sabe, de educación, en la medida en que todos, la gran mayoría de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, que hoy día reciben una educación deficiente, reciban una educación incluso mejor que la educación privada, entonces habremos solucionado las injusticias en las que el mundo nos ha sometido. La única manera de acercar a un niño con suerte, a un niño sin suerte, es a través de educación. Si el niño que no tuvo la oportunidad de pronto cuando llega adolescente o adulto para competir por un trabajo, con una persona que sí tuvo suerte, la única manera de competir en igualdad de condiciones es que tenga una buena educación. Entonces, si nosotros soñamos todos los días con que nuestros proyectos personales se desarrollen, si soñamos que nuestras familias vivan en un entorno estable y seguro, que puedan crecer y desarrollarse como nosotros queremos, les aseguro que no hay mejor manera para aspirar a eso que apostar sobre todo por nuestro país. Y la mejor manera de apostar por nuestro país es apostar por la educación. El gran reto que tienen estos jóvenes maravillosos hoy día, una iniciativa como esta, es que perduren el tiempo. Y la única manera de que perduren el tiempo es a través de la unión y el compromiso decidido de todos los que estamos iniciando en este momento esta aventura. Yo trato muchas veces de hacer la comparación cuando me preguntan cuál es la gran virtud de la gastronomía peruana, por qué empieza este camino tan hermoso que quizás muchos de ustedes conocen y el principal factor es la unión. Hoy día hemos logrado articular un discurso entre todos los cocineros que formamos este movimiento, compartimos los mismos principios, compartimos los mismos valores, compartimos los mismos sueños. Sueños que más allá de nuestros sueños personales son sobre todo sueños del Perú, sueños con el futuro del Perú. Entonces, hoy día están aquí para una muestra una docena de cocineros peruanos que han dejado sus restaurantes para unirles interesadamente a colaborar y lo hacen de manera natural porque sienten que es parte de ese compromiso, es parte de ese sueño que significa llevar la gastronomía peruana al mundo para llevar nuestra cultura en el mundo, para promover la marca de nuestro país en el mundo, para mejorar las condiciones en nuestro país y para soñar con un país distinto. Y todo gracias a la unión y al compromiso en el cual creemos y en el cual estamos involucrados cada día. Yo quisiera agradecer en realidad a estos jóvenes maravillosos que son una fuente de inspiración permanente para nosotros, son una manera de recordar nuestras responsabilidades como peruanos privilegiados y prometerles que haremos todo lo que haga falta, todo lo necesario para que esta idea no solamente se quede en una idea maravillosa, sino que se convierta en una realidad y que finalmente algún día, dentro de algunos años, todos los que estemos aquí presentes podemos mirar atrás y decir lo logramos, el Perú tiene la mejor educación del mundo. Muchas gracias.